Hola, hola, hola mis queridos niños. Tenemos en este mes de mayo grandes celebraciones y nos toca este 18 de mayo celebrar a dos grandes personalidades que son muy cercanas a nuestro colegio. Santa María Bartolomea y Vicente Ajerosa que nos acompañan siempre y están desde hace mucho tiempo cuando las hermanas de la Virgeniña llegaron a Satinogasta y trajeron la devoción de estas hermosas santas. Les vamos a contar ahora una historia. Hola, yo soy María Bartolomea Capitanio. Nací en un pequeño pueblo del norte de Italia llamado Lóvere. Cuando era pequeña en mi casa me decían meulí. Mi papá era molinero y trabajaba mucho. Mi mamá se llamaba Catalina. Era muy buena mujer y me enseñó muchas cosas. Sobre todo me enseñó a creer en Dios y juntamente con las hermanitas de mi escuela me hizo conocer a Jesús. En mi vida a quien más amé es a Jesús. Él era toda mi alegría y quería hacer muchas cosas para él. A mí desde pequeña me gustaba aprender y mi pasión era enseñar a los demás, especialmente a los niños que no habían podido ir a la escuela. A los 17 años comencé algo muy especial que me llenaba de alegría. Pude abrir en mi casa, con la ayuda de mi familia, una pequeña escuela. Pero les cuento algo. Una vez conocí una amiga, una gran amiga. A ella le conté mis sueños, los anhelos que tenía en mi vida y le gustó mucho. ¿Saben cómo se llamaba esta amiga? Vicenta. Ella fue mi compañera en muchas cosas que hicimos por los demás. A ella le agradaba ocuparse de los enfermos, sobre todo de los enfermos pobres, porque aquellos no tenían a nadie para que los cuidara. Con la ayuda de Vicenta y otras amigas formamos una comunidad, a la que llamamos hermanas de la caridad. Porque eso era lo que queríamos, ayudar a los demás, a los pobres, a los enfermos, a los que no tenían padres, a los que no sabían leer ni escribir. Teníamos un hospital donde atendíamos a muchas personas que estaban enfermas y solas. Este grupo de hermanitas que empezamos a organizar con Vicenta, más tarde se conocieron como hermanas de la Virgen Niña, porque la pusimos como patrona a la Virgen María Niña. Teníamos muchos sueños y que esos sueños pudieran hacerse realidad en muchos lugares del mundo. Queríamos que nos identifiquen por nuestro carisma, que son la caridad, la dulzura y humildad. ¿Saben qué son estas virtudes? Eso les voy a dejar para que piensen con su familia. ¿Qué les ha parecido esta historia? La verdad que nuestras santas María Bartoloméa y Vicenta tienen mucho para enseñarnos. Es el lema que ellas eligieron, que es la caridad, dulzura y humildad. Y vamos a tratar nosotros de poner en práctica nuestras virtudes y encontrar el significado, el sentido de estas virtudes. Vamos a dialogar en casa de qué se tratan cada una de estas virtudes para que podamos ponerlas en práctica. Y así podamos seguir imitando el ejemplo de Jesús y también de estas grandes santas, que también como Frayman Marto Esquiu, son un ejemplo de vida para todos nosotros. Que tengan una hermosa semana.